En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por esta invitación, queridos amigos de Comunidad Betania. Me siento llegando a casa, me siento a gusto por los rostros que ya conozco y quiero, y por los rostros que estoy aprendiendo a querer. Así que, muchas gracias por esta invitación. Hoy quiero compartirles una enseñanza a la que le he dado esa palabra como título, insaciables. Esa palabra tiene que ver con mi querida amiga Santa Catalina de Siena. Porque ella dice que una de las características de la persona que está en Dios, es que se vuelve así, se vuelve insaciable. Precisamente por la cercanía, por la proximidad que tiene, con el infinito de Dios, no se sacia. No se sacia con ningún bien creado. No se sacia con ningún bien de esta tierra. Por supuesto, todos tenemos metas y todos tenemos riquezas, tesoros que han llegado a nuestra vida. Varios de ustedes tienen la alegría del sacramento del matrimonio. Fíjate, no dije la cruz, dije la alegría del sacramento del matrimonio. Tienen niños que, por supuesto, se portan muy bien. Es decir, cada uno de ustedes tiene bendiciones, y yo también. Cuando hablamos de que somos insaciables, no quiere decir que no apreciamos las cosas que hemos recibido. Sino que ninguna de esas realidades, ni la propia familia, ni el esposito o la esposita, ni los hijos, ni los amigos, ni el ascenso en el trabajo, ni la casa de mis sueños. Nada de eso me sacia. ¿Requisito para ser cristiano? Ser insaciable. Esto para todo cristiano. De hecho, un cristiano saciado, es un cristiano que dejó de serlo. Porque en el momento en el que te sientes saciado, quiere decir que dejaste de caminar hacia aquel que es el amor de tu alma. Y el cristiano que dejó de caminar, ya cambió a Dios por un ídolo. Recordemos lo que nos cuenta el libro del Éxodo. Cuando salen los hebreos de Egipto, una de las tentaciones es sentirse saciados. Ustedes recuerdan el becerro de oro allá junto a la montaña. Moisés está subido a la montaña a orar. El pueblo queda como perdido en el sentido de desorientado y también perdido porque no saben en qué punto del plan y el plano de Dios están. Y entonces empiezan a presionar a Aarón. Aarón que es el hermano de Moisés. Y tanto lo presionan y tan débiles a Aarón, que entonces Aarón les hace un becerro de oro. Fíjate la frase, la frase que les dice a Aarón. Aquí está tu Dios Israel. Es decir, cuando les presenta el becerro, lo que les dice es, aquí está tu Dios Israel. ¿Qué significa eso? Saciate, ya llegaste, ya lo viste, ya lo tienes. No, en el momento en el que nos saciamos, dejamos de ser peregrinos, dejamos de ser creyentes, dejamos de ser discípulos. Y por supuesto, una persona que se ha saciado, una persona que ya está contenta, es una persona que no va a impulsar a otros. Fíjate el contraste entre Aarón y Moisés. A Aarón le dice al pueblo, aquí está tu Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ya no tenemos que seguir caminando. No es un líder, no puede ser un líder. ¿Por qué no puede ser un líder? Porque se sació. Y el que se sació, se estacionó. Y el que se estacionó, ya no lleva a los demás a ninguna parte. Así que no hay ninguna tentación tan peligrosa como saciarse. Y por eso, sabiendo apreciar todo lo que Dios nos da, tenemos que conservar en nosotros esa virtud de ser insaciables. Es el mismo sentido que tienen unas palabras muy radicales de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Cristo dice en el Evangelio, el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué está diciendo Cristo? Que en el momento en el que tú conviertes a cualquiera de esas relaciones, cualquiera de esos bienes creados, lo conviertes en tu tesoro y te sacias porque ya tengo el hijo que siempre quise tener, ya tengo el trabajo que siempre quise tener, ya tengo el auto que de mis sueños, en ese momento ya te saciaste. Esa es la explicación del título. Y obviamente, si seguimos siendo caminantes, entonces tenemos que hablar de formación permanente. Somos incompletos. Es muy importante sentirse uno incompleto. Es muy importante sentirse uno en camino, que es lo mismo que sentirse insaciable. Hermanos, esto no me lo invento yo. Tenemos todavía en la memoria lo que sucedió hace unos seis meses. Hace unos seis meses o cosa parecida estábamos celebrando la Semana Santa. Y ustedes seguramente recuerdan, y si no, aquí estoy yo para recordárselo, que en el momento en el que se celebra la Vigilia Pascual, hay un punto en el que se hace la renovación de las promesas bautismales. El ideal es que haya bautismos. En muchos lugares hay bautismos. Pero, si no hay bautismos, o incluso si los hay, es necesario que todo el pueblo cristiano renueve su pertenencia a Jesucristo. Eso se hace con la renovación de las promesas bautismales. En esa renovación de las promesas, hay antes unas renuncias. Por supuesto, lo que más le impacta a uno, o por lo menos a mí me impactó muchos años, es la primera de las preguntas, que es directa, es muy clara. ¿Renuncias a Satanás? Es una pregunta directa, clara, y la respuesta también es clara. Sí, renuncio. Pero después de unos años empezó a impactarme más otra pregunta, que está dentro de las alternativas, porque hay como dos o tres formularios para hacer esas preguntas en una Vigilia Pascual. En uno de esos formularios hay una pregunta que me fascina, y que ahora es mi preferida. ¿Renuncias a creer que ya estás convertido definitivamente? Si ustedes miran el misal romano, el misal nuestro, si ustedes miran el misal en la Vigilia Pascual, van a encontrar esa pregunta. ¿Renuncias a creer que ya estás convertido definitivamente? Porque la Iglesia ha aprendido en su inmensa sabiduría, que una de las señales de que uno está perdido en el universo, como quien dice, este se extravió, es creer que uno ya está convertido definitivamente. De hecho, muchos de los movimientos heréticos más espantosos en la Iglesia, o en la historia de la Iglesia, han surgido por personas que se han creído definitivamente convertidas. Así, por ejemplo, en la Edad Media, por allá hacia el siglo XII, encontramos a un hombre llamado Joaquín de Fiori. Y este Joaquín tenía esa idea, que ya había llegado la era del Espíritu Santo. Él era algo así como un súper carismático, elevado a la enésima potencia, un poquito loco y sobre todo hereje. Este señor tenía esta idea. El Antiguo Testamento era el tiempo de Dios Padre. Entonces, un papá regaña, corrige, es duro, todas esas cosas. El Nuevo Testamento es el tiempo del Hijo. Entonces, ahí recordamos que Cristo murió en la cruz, somos redimidos. Pero, ahora viene el tiempo del Espíritu Santo. Y según él, el tiempo del Espíritu Santo era el tiempo de él. O sea, no llegó a donde han llegado otros locos que dicen que ellos son el Espíritu Santo, o la encarnación del Espíritu Santo. Él no llegó hasta allá, pero Joaquín de Fiori sí pensaba que había llegado el tiempo del Espíritu Santo. Y por consiguiente, en esta etapa nueva del Espíritu, ya hay cosas que tenemos conquistadas para siempre. Es decir, ya él se consideraba completamente convertido. Luego, en los siglos XVI y XVII, en España, encontramos un movimiento que se llama el quietismo. El quietismo fue otro movimiento carismático. ¿Por qué? Porque todos empiezan así. Todos empiezan con mucho aplauso, mucha alabanza. Todos son iguales. Todos, todos son iguales. Entonces, estos señores del quietismo, ellos creían que tenían una gran experiencia del Espíritu. Y ellos sentían, ya nosotros estamos a otro nivel. Ya nosotros estamos a otro nivel. Es decir, ya nosotros superamos toda esa cantidad de mediocridades, de esclavitudes. Ya nosotros somos los espirituales. Y de tal manera está nuestro corazón unido a Dios, que en esta unión perfectísima con el Señor, realmente el cuerpo no importa. O sea, lo que haga el cuerpo no importa. Tú sabes que una persona puede ser muy santa, y de todas maneras le puede dar una terrible indigestión con diarrea. Entonces, ellos miraban las cosas del cuerpo, las miraban como esas indigestiones. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona muy santa. Si yo, por ejemplo, además de mi esposa, tengo tres amantes, pues qué importa lo que haga el cuerpo, ¿sí? Es decir, lo del cuerpo no importa. ¿Por qué? Porque yo soy súper, 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 duper espiritual. Y como yo soy súper espiritual, lo que haga mi cuerpo no importa. Eso fue parte del quietismo. Entonces, esta gente entró en unos desórdenes sexuales espantosos por eso. Porque ellos consideraban que estaban en un grado superior. Como nosotros no queremos caer en herejía, como nosotros suplicamos la misericordia de Dios porque queremos vivir y morir como hijos de la iglesia, que era el único título de gloria que aceptaba Santa Teresa de Jesús. Ustedes saben que Santa Teresa de Jesús es la que nos está recibiendo en esta casa. Como nosotros queremos vivir y morir como hijos de la iglesia, entonces le pedimos al Señor que no caigamos en eso. Bueno, ya entendemos, estamos en formación permanente, queremos servir al Señor. Lo que vamos a encontrar a partir de ahora son un número de recomendaciones. El total que me salió fueron 15. 15 recomendaciones que tienen que ver con el crecimiento personal, con el crecimiento comunitario y con nuestra presencia en la sociedad. Esas son las tres dimensiones. Entonces vamos a encontrar unos siete puntos que tienen que ver con el crecimiento personal. Luego vamos a mencionar unos otros puntos que yo no me acuerdo. Pasemos a ver cuántos son. A ver cómo están mis cuentas porque es posible que me hayan fallado las matemáticas. A ver, siete en el plano personal, ya los vamos a ver punto por punto. Luego, de cara a la comunidad, siete y cinco, doce. De cara a la comunidad y luego encontramos otros tres. Entonces, doce y tres, quince. Estamos bien por ese lado. Entonces empecemos con la parte personal. En el plano personal, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que empezar por la certeza de una conversión. Es decir, en todos nosotros hay una parte de conversión. Estos puntos no son los puntos del principiante. Ojo con eso. Estos no son los puntos del principiante. ¿El principiante quién es? El principiante es la persona que está en el proceso de encontrarse con Jesucristo como Señor de su vida. Es decir, la etapa propia del principiante es lo que solemos llamar querigma. Ustedes están familiarizados con esa palabra. Es el primer anuncio. Lo que está aquí en nuestra pantalla no se refiere al querigma. Es decir, el querigma está antes de esto. Lo que tenemos aquí es qué debe suceder en el plano personal después del querigma. Después del querigma, ¿qué tiene que venir? O sea, esta exposición, claro que está abierta a todos los que quieran verla después en internet. Pero esta exposición no es para principiantes. Esta exposición es lo que debe suceder después de. Después de que tuviste un encuentro con el Señor, a través de un congreso carismático, a través de un retiro espiritual, a través de un seminario de vida en el espíritu. De algún modo, la gracia de Dios encontró la manera de llegar a tu vida. Esa gracia divina ha hecho algo maravilloso. Tú has descubierto que Jesucristo es Señor de tu vida. Normalmente esto va acompañado de la humildad de un profundo arrepentimiento y de la alegría de saberse inmensamente amado. Esas dos características tienen que estar ahí. Porque si no has tenido un profundo, profundo arrepentimiento de tus pecados, algo anda mal. Y si no has tenido una inmensa, inmensa alegría de encontrarte con el Señor, algo anda mal. Se necesitan las dos cosas. Pero una vez que se ha dado eso, y una vez que tú empezaste a caminar, y una vez que tú empezaste a encontrar las delicias de la vida cristiana, y bueno, también algunos problemas, ¿qué sigue? Esa es la pregunta que está aquí. Por última vez lo digo, esto no es para principiantes. Esto es lo que sigue después de. Entonces, en el plano personal hay por lo menos siete tareas que nos aguardan. Primero, conocer y profundizar nuestra fe. Hay muchas cosas de nuestra fe que nosotros no sabemos. Hay muchas cosas de nuestra fe en las que no hemos sido formados. En general, el estado de la catequesis en la Iglesia Católica es mediocre en muchísimos sitios, y es francamente malo en muchos otros sitios. Además, el católico promedio lo que ha tenido son unas clases de religión que eran más o menos un juego o eran algo sin mucha importancia. Unas clases o unas catequesis para primera comunión. Probablemente la persona estaba pensando más en la fiesta o en los regalos que en lo que eso significa. ¿Y cuánto duraron esas catequesis de primera comunión? Pues unos meses. A lo sumo, un año. Conozco programas de más de un año, pero eso es excepcional. Y después, algo que se haya hecho para la confirmación, que suele ser mucho más corto, por no mencionar el caso de los que cuando ya se van a casar, se enteran, ah, es que tenía que haberme confirmado. Sí, tenía que haberse confirmado. Ah, ¿y dónde se hace eso? ¿Dónde se hace eso es? ¿Dónde tengo que ir para que me pongan un sello? Ya me confirmé. O sea que la mediocridad es rampante. Conocer nuestra fe. Conocer nuestra fe significa conocerla con la mente, conocerla con el corazón. Conocer nuestra fe significa hacer de la fe tu casa. Yo creo que esa es la manera de expresarlo. Que te sientas a gusto cuando se te habla de un San Buenaventura, cuando se te habla de un San Gregorio Magno. Que te sientas a gusto cuando estás en la liturgia y cada uno de los símbolos y cada una de las oraciones le habla no solo a tu mente, sino a tu corazón. Conocer nuestra fe significa también conocer cuáles son esas afirmaciones fundamentales, las más importantes. Eso es conocer nuestra fe. Y ahí hay mucha tarea. Entonces necesitamos un itinerario de formación. El hecho de que uno se haya convertido no significa que ya haya superado los vicios. En mi experiencia, que ustedes saben que ya es de unos cuantos años, con la renovación carismática, me he encontrado que este es uno de los grandes malos entendidos de muchas personas. Mucha gente considera que si ya le dije sí a Cristo, ya quiere decir que ya salieron todos los problemas y los vicios de mi vida. Y resulta que el demonio no se da por vencido fácilmente. Siempre hay que recordar aquello que dice la primera carta de Pedro, como León rugiente ronda buscando a quien devorar. Hace poco estaba leyendo un texto de un obispo de la antigüedad llamado Policarpo. San Policarpo fue un discípulo del apóstol San Juan. Policarpo murió bastante anciano. Él fue obispo de una población que queda en la actual Turquía, Esmirna. San Policarpo escribe una carta a los cristianos de Filipos, los mismos filipenses que tenemos en la Biblia. Y en esa carta, precioso documento, una de las cosas que menciona es el caso de un presbítero, un sacerdote de nombre Valente, que después de haber guiado como sacerdote a muchos otros, había apostatado de la fe. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque los vicios no se van. Vicios a veces escandalosos y ruidosos. Vicios a veces callados, a veces sagaces. Porque el demonio sabe cómo ataca a cada persona. En alguien esos vicios pueden ser como, por ejemplo, las explosiones de ira. En otras personas puede ser un resentimiento, puede ser un egoísmo, puede ser un instinto de autoprotección. Una cosa que a mí me da mucha tristeza en los retiros a religiosos y religiosas es encontrarme con sacerdotes o encontrarme con religiosas que llevan años y años con un dolor que no es dolor, es resentimiento. Y ahí lo llevan, ahí lo llevan. Es decir, como el que tuviera un hermoso jardín, pero tiene de mascota una rata de alcantarilla, ¿no? Y ahí tienen su rata y todas las noches la acarician. Y ahí sigue su rata y su rata es su dolor, su resentimiento. Es muy importante lo que nos dice la Carta a los Hebreos. Dios, verifiquen, dice, que no crezca entre ustedes raíz amarga. Porque esa rata sucia no está en tu habitación ni está en tu corazón de adorno. Está ahí como punta de lanza de Satanás, al que hemos renunciado. Está ahí como punta de lanza, viendo cómo destruye. Porque dice la Escritura, el demonio no viene, sino a robar y a matar. A eso es a lo que viene. Entonces, es muy peligroso eso. Es muy peligroso el tema de los vicios. Es terrible. Yo conocí un caso de un muchacho, en esa época era un muchacho, yo era casi un niño, que nos ayudó mucho en la evangelización, en la renovación carismática allá en Colombia. Pero este hombre tenía muy en su corazón la idea protestante de la prosperidad. Aquello de que si yo estoy con Dios, todo tiene que salirme bien. Y resulta que le llegó una época de su vida en la que el trabajo que él tenía, él era visitador médico, el trabajo que tenía no le estaba funcionando, los ingresos estaban mal, la relación con la pareja se tensionó, no podía poner a los hijos en el colegio en el que quería. Y en ese momento de prueba, momento que Satanás estuvo esperando ansiosamente, años y años y años, cuando llegó ese momento de prueba, le llegó también una tentación. Ya en ese momento él vivía en otro país. Y la tentación cuál era? Ayudar en un servicio de lavado de dólares. Ustedes saben que uno de los grandes problemas de los narcotraficantes es como reintegrar a la economía las ganancias puercas de su negocio. Y este señor, cristiano, predicador, que nos dio testimonio a muchos, nunca había soltado a esa pequeña rata inmunda, la rata de la codicia, no la había soltado nunca. Ahí la tenía. Y era chiquita, chiquita, casi simpática, excepto si la mirabas a los ojos. Ahí tenía su ratica, su ratica de alcantarilla, y todas las noches la acariciaba. Y cuando acariciaba a la rata, cada vez que pensaba, un día el señor me dará la prosperidad, un día el señor me dará la riqueza. Y entonces, ¿en qué acabó eso? En que este hombre, pues se metió en un servicio de lavado de dólares. La cosa acabó mal, acabó muy mal y el hombre acabó en la cárcel. El que había predicado, el que había dado testimonio, el que había convertido mucha gente. Las palabras que dice San Pablo no están de sobra. Y San Pablo dice esto. Practico el pugilato. Mis golpes no van al vacío. Castigo a mi cuerpo y lo someto, dice él. ¿Quién sabe cuáles serían sus tentaciones? Algo podemos suponer. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y no se nos olvide esta otra advertencia que dice la doctora de Siena. El pecado, sobre todo el pecado dominante, el pecado que ha tenido poder sobre ti, nunca muere, solo duerme. Eso no se nos puede olvidar. Entonces uno tiene que saber esto con respecto al superar los vicios. Y por consiguiente hay que afianzar las virtudes. Hubiera podido dejarlo en un solo punto, pero lo he querido separar para hacer énfasis en el tema de los vicios. Hay que cultivar las virtudes. Un pesar que yo tengo en el servicio que presto a comunidades laicales como son ustedes, es que muy pocas veces me encuentro personas que tengan viva esta pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Qué me hace falta? Sí hay gente que lo pregunta. Sí me he encontrado, sobre todo en buenos líderes me he encontrado eso. La gente, pues usted sabe, suele decirme, Fray, ¿no? Fray Nelson. Fray, ¿qué cree usted que nos está haciendo falta? ¿Qué paso cree usted que nos hace falta? Muy pocos preguntan eso. Y a mí me parece que eso es una pésima señal, el no preguntar eso. Porque eso significa que ya estamos casi, ¿casi qué? Saciados. El que no pregunta qué le hace falta, quiere decir que ya está saciado, o por lo menos mentalmente está llegando a esa idea. Eso es muy peligroso. Entonces hay que afianzar virtudes. Una pregunta que uno tiene que hacerse es esa. ¿Cuáles son las virtudes que me hacen falta? Lectura obligada para todo buen líder católico, que está en este proceso de crecimiento, la sección moral del catecismo de la Iglesia Católica. En el estudio de la moral en el catecismo, lo que se expone está dividido de acuerdo con las virtudes teologales y las virtudes morales, o virtudes humanas. Las virtudes teologales, fe, esperanza y amor. Las virtudes humanas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Qué me hace falta en términos de fortaleza? ¿Qué me hace falta en términos de templanza? ¿Cómo puedo crecer en la virtud de la justicia? No, pues yo justo soy. Yo soy justo. Pues resulta que hay que hacerse esas preguntas. Entonces hay que afianzar virtudes. Aquí no decimos sólo conocerlas, decimos afianzarse, afianzarse en las virtudes. Recuerden lo que se dice de San Bernabé en los Hechos de los Apóstoles. Era un hombre afianzado en el bien. Era un hombre virtuoso. La virtud es necesaria, porque la primera carta de presentación delante de la sociedad no van a ser los actos interiores de amor a Dios que en ti existen. Eso no lo ve el mundo. A veces no lo ven ni siquiera los otros hermanos. Lo que te acredita en la obra de la evangelización son las virtudes. ¿Por qué? Porque personas prudentes, justas, fuertes y temperadas, esas siempre las necesita el mundo. Entonces nuestra primera puerta hacia la evangelización es siempre la virtud. Afianzar virtudes, alcanzar estabilidad más allá del entusiasmo. Yo creo que varios de los aquí presentes leen eso y ya entienden inmediatamente de qué estamos hablando. Porque una de las características del principiante, ¿cuál es? El principiante va al ritmo del entusiasmo. El principiante solo está pensando en lo que yo sentí, cómo me sentí, lo que yo viví. Y si se trata de renovación carismática, muchas veces tenemos una gran tentación que es quedarnos únicamente con lo extraordinario. Entonces hay que ir más allá del entusiasmo. Si yo fuera director espiritual, que creo que es un carisma que Dios no me ha dado propiamente lo que significa ser un director espiritual. Uno ayuda lo que puede y administra el sacramento de la confesión y da unos cuantos consejos, pero yo no pienso que yo tenga ese carisma. Pero si yo fuera director espiritual, una de las preguntas que me gustaría hacer con frecuencia a las personas que están en ese camino de crecimiento es precisamente la que tiene que ver con el entusiasmo. ¿Cómo eres tú cuando estás desanimada? ¿Qué pasa contigo cuando estás desanimada? ¿Qué pasa contigo cuando no tienes ganas de? Fíjate que esto se parece mucho a la amistad y se parece mucho al amor y se parece mucho a la vida de familia. Porque exactamente lo mismo sucede en un matrimonio, exactamente lo mismo sucede en una vida de familia. Resulta que las parejas también tienen que aprender a que ella es mi esposa, él es mi esposo, en el tiempo en el que siento que me casé con la reina coronada. Pero al otro día dice, ¿con quién fue que me casé? ¿Cómo así? ¿Yo qué estaba pensando? Esta en esposa mía, el día en que la siento reina como el día en el que no la siento o la desconozco, ahí sigue siendo esposa mía. Entonces fíjate que esto es lo propio, alcanzar estabilidad. Y esto es muy importante porque una de las cosas difíciles en el trabajo en equipo tiene que ver con esto. ¿Cómo se hace para trabajar en equipo? Si el día que se necesita tu ayuda, no, 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 hoy no estoy para que me hable nadie, por favor no me hablen, no se metan conmigo hoy. Pero si es que hoy se necesita, tú eres el encargado de la oración, no, no sé, no, no sé, no me siento, no creo que no, si habrá Dios, no habrá Dios. Eso, así no se puede construir nada, así no se puede construir nada. Tienes que dirigir la predicación, te toca a ti la enseñanza, pero va a venir Lucía, es que yo veo a esa señora y no sé, no sé, algo me da, algo se me revuelve, no, no, creo que no, no puedo, es que está más allá de mí, no puedo. ¿Qué se construye ahí? No se construye nada. Entonces, por eso, nos dice el apóstol San Pedro que nosotros somos edificación de Dios, nos dice que nosotros entramos como piedras vivas en la edificación del edificio, en la edificación de la casa del Señor. Pero ahora me explico yo, por estas inmadurezas me explico yo, por qué en la iglesia católica hay tan poquitos rascacielos. Todo toca hacerlo chato, toca hacerlo bajo, toca hacerlo de un piso o medio piso, sin techo, y eso sí, con unos cuatro o cinco sótanos profundos allá. ¿Por qué? Porque no se puede edificar mucho sobre la gente, porque apenas le va a llegar una responsabilidad a la persona, no, no, es que no, ¿sabe qué? Yo realmente no, yo, es que no, creo que no, mejor dicho no. No se puede. Así como hay otros, que en cambio se ofrecen para lo que sea, para lo que sea, pero carecen de esta estabilidad. Estabilidad. Estabilidad es lo que hace que se pueda construir sobre ti. Se puede construir sobre ti, se puede uno apoyar en ti, o mañana vas a ser otra persona. Un problema que tenemos en nuestros grupos, yo creo que eso pasa en todas partes, pero digo de lo que conozco un poquito más allá en mi país, un problema que tenemos con nuestros grupos es que hay una cantidad de personas que por cualquier cosa, no, ya no puedo asistir, ya no puedo, no puedo asistir, porque no sé, mire, es que la perrita empezó con una tos, no sé, yo, yo estoy preocupado, yo, yo voy a estar pensando en la perrita, yo no voy a poder predicar, no voy a poder orar, no sé si me pueda confesar, o sea, la perrita, la perrita le marca la vida, la perrita, todo la perrita, y cada uno tiene su perrita, entonces, si estoy un poquito mal, entonces, si me duele una pierna, si tengo un problema, si me miraron mal, creo, creo que estoy un poco constipado, ay, no puedo ir, ¿qué se construye ahí? Entonces, hay que, hay que alcanzar estabilidad, hay que alcanzar esto, uno tiene que ser una persona, sobre la que se pueda construir, que en el fondo, fíjate, que es responder a esta pregunta, ¿se puede contar con usted? Sí o no, ¿se puede contar con usted? El otro problema, pero eso lo vamos a ver mejor en la parte de comunidad, es que hay personas que, bueno, asumen un compromiso, y en general responden, pero, cuando llega una dificultad, mire, llamo para decir, que no puedo llevar la llave del salón, o sea, que, ¿qué hacemos el grupo en la calle? No, no, yo ya cumplí, ya llamé, ya dije que no voy a llevar la llave, es decir, pensar uno, ¿qué es verdadera estabilidad? Pensar uno, que yo soy, un elemento, dentro de una construcción, ¿sí? Oye, una canción carismática, hay unas dos o tres que tienen este movimiento, ¿no? Yo estoy, yo soy parte de una construcción, ¿eso qué significa? Que sobre mí, va otro, y va otro, y va otro, entonces, si yo no puedo llevar la llave, la llave no va a ir volando, ¿sí? Entonces, hay que pensar, que yo, yo, soy soporte de otros, mucha gente no llega a eso, no llega a eso, son lo que yo llamo, consumidores, eternos, es decir, les encanta llegar a recibir, el grupo estuvo bonito, verás tú, que amor, ese congreso estuvo espectacular, ¿cuándo es el próximo? Avisen cuándo es el próximo, pero los congresos, los retiros, los cursos, no se hacen solos, se puede contar con usted, eso es estabilidad, vencer los nuevos brotes de egoísmo, ¿cuáles son los nuevos brotes de egoísmo? Uno tenía un egoísmo viejo, ¿el egoísmo viejo cuál era? Por ejemplo, a mí solo me interesa estar bien con mis amigos, ¿por qué no iba yo a misa el domingo? Porque casi siempre estaba borracho el sábado, y estaba en primer lugar, superar la resaca, propia de la borrachera doble, que me había dado, ese es el egoísmo viejo. Digamos que si una persona ha tenido un proceso de conversión, obviamente ha salido de ese egoísmo viejo. ¿Qué significaba para usted un hombre? Yo coleccionaba novios, ese es ese egoísmo. ¿Qué significaba para usted una mujer? Para mí era un número más en mi lista de conquistas, eso es egoísmo, obviamente, esa persona solo está pensando en ella. Digamos que la persona ha tenido un proceso de conversión, entonces la persona salió del egoísmo viejo. Pero acuérdese que el enemigo malo no se rinde, entonces si desapareció el egoísmo viejo, aparecen egoísmos nuevos. ¿Egoísmos nuevos, por ejemplo, cuáles son? Pues fácilmente aparece un egoísmo nuevo que es a mí solo me interesa mi comunidad, o a mí solo me interesa mi familia, o a mí solo me interesa mi empresa. Sobre todo el caso de la familia es difícil, pero si hay algo por lo que yo aprecio a Comunidad Betania, es porque creo que ustedes han trabajado seriamente en este tema. Y lo veo aquí. El hecho, por ejemplo, de que tu esposo esté allá cuidando a los niños, no puede estar acá, pero él está cuidando allá. Eso significa que ustedes quieren, de todo corazón, ser pareja, ser familia, pero entienden que también es importante ser parte de esta comunidad. Ese balance no es fácil. Y en ese balance fácilmente uno le gana un egoísmo. Y un egoísmo es que llega un momento en el que todo lo que tiene que ver con mi vida de pareja está en primer lugar. Muchas veces nos hemos encontrado con eso. Yo pues he conocido varios grupos en donde uno pues están hombres, están mujeres y cuando aparece una pareja desaparece un hombre y una mujer. Otra pareja desaparecieron otros dos. Por allá a los años vuelve el tipo solo. Ya ella no puede volver porque ahí está él. Ya él no puede volver. Entonces vuelve el tipo solo. Normalmente vuelve como delgado. O sea, para mí ese es un método efectivo. Yo que he probado todos esos que vuelven vuelven flacos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tomaron la pésima decisión de que nosotros vamos a ser novios, por ejemplo, o ¿cómo es que dicen aquí? Cortejos. Nosotros vamos a ser cortejos, pero ya inmediatamente le salió el nuevo egoísmo. Yo no estoy diciendo que estén en pecado ni que estén haciendo barbaridades que a veces sí las hacen pero supongamos que no. Que no están haciendo barbaridades, supongamos que no están en pecado. Pero necesito tanto, pero tanto tiempo para ella. Ella necesita tanto tiempo para mí y es que tenemos tanto trabajo y tenemos tantas cosas. Ahí le surgieron nuevos egoísmos. Entonces hay que tener cuidado con los nuevos egoísmos. Porque a veces uno identifica el egoísmo solo por la carga de perversión y de perdición que tiene. Entonces, claro, una persona que estaba metida o en drogas o en alcohol, un tipo que era un mujeriego irresponsable, cuando ya está siendo fiel a la novia, ya el hombre siente ya yo estoy convertido. Pero se le olvida que dejar de pecar es apenas suspender la deuda. Pero eso todavía no es crecer. Es decir, que es un poco el disgusto que tenemos algunos colombianos con el proceso de paz, valga la... el comentario. y es que algunas veces soy uno de esos guerrilleros colombianos, sobre todo los de las FARC que han estado en este proceso con el gobierno. Hablan de una manera como quien dice agradezcanos, ya no les vamos a secuestrar más gente, agradezcanos. Ya no vamos a tomarnos más pueblos ni asesinar campesinos, agradezcan. Agradezcan que vamos a disminuir dicen ellos o a suspender dicen otros el negocio del narcotráfico. No hay nada que agradecerle. No hay nada que agradecerle. Eso es lo que usted siempre ha tenido que hacer. Entonces así pasa con los cristianos. Algunos cristianos creen que Dios tiene que darle las gracias, agradezca que ya no fornico, casi, agradezca que lo que es borracheras y cosas de esas, mire, mínimo, 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 o sea, muy poquito, así que yo me acuerde, que yo me acuerde el último mes, venga a ver. Entonces, y el tipo cree que Dios tiene que darle las gracias. Por eso hay gente que cuando pelea con la iglesia o cuando pelea con el Señor, entonces lo que dice es eso, ya no le vuelvo a su misa. O sea, perdió Dios pues, porque ya no va a misa. Esos son los nuevos proteínos. ¿De dónde viene el nuevo egoísmo? ¿Los nuevos egoísmos de dónde vienen? De creer que uno le está haciendo un favor a Dios. De ahí es de donde viene. Usted no le está haciendo ningún favor a Dios dejando de pecar. Usted no le ha hecho ningún favor a Dios. Se hizo un favor usted mismo. Mejor dicho, dejó usted de dañarse y dejó de dañar a otros. Pero usted no le ha hecho ningún favor a Dios, Señor. Entiéndalo bien. Y por consiguiente muchas de estas personas creen que como ya dejé de pecar y el caso típico repito, es eso de tener su corteja o eso de tener su empresa. Mire, ya no estoy robando de mi empresa, lo que pasa es que para que la empresa produzca lo que antes producía sin robar, pues ahora me toca trabajar más. Entonces, no puedo ir a grupo, no puedo ir a nada y al fin y al cabo yo ya sé lo que se hace en esos grupos. Cuidado con los nuevos brotes de egoísmo. Saber asimilar fracasos propios y ajenos. Eso es otra que es dura. Y eso es parte de un sano crecimiento. ¿A quién no le habrá pasado de ustedes? Quizá a todos. ¿A quién no le habrá pasado de ustedes eso que uno cree ya me encontré con el Señor, ya tengo la fórmula de la salvación para el mundo? Entonces, uno se para por ahí en el tercer anillo y empieza a decirle al mundo, Cristo es la solución, ¿qué les pasa? Despierten. Al rato llega la policía a recoger al tipo. Entonces, vienen los fracasos en la evangelización, los fracasos en la propia familia, los fracasos en la oración, porque algunas oraciones parece que salen muy bien. La verdad es que todas las oraciones bien hechas están bien. pero como diría mi padre, lo que sucede es que la respuesta también puede ser no. Es que la respuesta no tiene que ser siempre sí. Entonces, asimilar fracasos y asimilar fracasos sin perder la fe. Eso nos pasa a todos. Yo quiero contarles algo de familia, algo propio, para que ustedes vean que esto nos pasa a todos. orando por personas. Orando por personas, yo he visto maravillas del Señor, incluyendo sanaciones. Cuando empezaron a aparecer noticias que indicaban una condición mental seria en un sobrino mío que lamentablemente pues falleció el año pasado con una condición de autismo, ustedes podrán imaginarse que una de las personas que más hizo oración por esa intención fui yo. Y para mí llegar a asimilar todavía a veces me cuesta trabajo pero para mí llegar a asimilar que Dios quería otra cosa mientras tú le estás contando al mundo entero y así lo sigo creyendo y así lo he creído, ni más faltaba. Tú le estás creyendo contando al mundo entero que Jesucristo es el Señor, que Jesús te ama pero tú sientes que tu oración como que no logra lo que tú quisieras. La oración siempre logra lo que Dios quiere lo que pasa es que no siempre logra lo que uno quiere. Eso es madurar, saber asimilar ese tipo de fracasos, saber asimilar las limitaciones de otros y los fracasos de otros. Eso hace crecer. Si ustedes miran con atención, si ustedes leen cuidadosamente el libro de los hechos de los apóstoles se van a encontrar que eso no fue una procesión victoriosa de aplausos y cantos ahí aparecen una cantidad de problemas y de tensiones un personaje que no era muy sencillo de tratar según todas las indicaciones era San Pablo no era tan fácil el Pablo no era tan fácil él tuvo sus dificultades tuvo dificultades por ejemplo con Bernabé y tuvo dificultades con Marcos y eso también es así eso también es así Bernabé el famoso Bernabé virtuoso era de Chipre y para Bernabé era prioritaria la evangelización de Chipre uno puede entenderlo este hombre es de Chipre se convierte a Cristo el Espíritu Santo se manifiesta con poder en él a donde quería él ir en primer lugar a evangelizar pues más o menos a su casa a su gente a su lugar pero resulta que entonces Chipre era una podríamos decir una prioridad para Bernabé para Pablo no era una prioridad o sea con todo el respeto a los chipriotas que miren este video pero realmente Chipre era una nota de pie de página para Pablo Pablo conocía muy bien lo que había en términos de red de sinagogas en lo que es la actual Turquía y que en esa época era hacia menor todos esos lugares que aparecen en hechos de los apóstoles lugares como Iconio Listra Derbe la misma Esmirna Éfeso todo eso queda en Turquía entonces Pablo pues sí estamos aquí en Chipre sí muy bien Chipre y mira te voy a presentar mi prima segunda muy bien mucho gusto señora cómo estás sí sí no vamos a hacer una evangelización claro la señora tan lindos que son ustedes vamos a tener grupo allá vamos a hacer oración allá ahora le voy a presentar al primo Jacinto vamos a conocer el primo Jacinto entonces ya claro Pablo al cabo de tres semanas de estar en ese régimen dijo bueno bueno ya ya vamos hay que evangelizar el mundo no solo a Chipre yo le pongo así novela al asunto pero es que así fue como pasó de hecho a partir de Chipre la cosa cambió entre ellos y si tú miras te das cuenta que después no estuvieron demasiado cercanos en muchas cosas aunque sin embargo al final de esa misión Pablo y Bernabé volvieron y dieron testimonio pero después de esa misión cuando volvió a trabajar Pablo con Bernabé que yo me acuerde la memoria me puede fallar no más o sea que aprender a asimilar eso yo no me voy a entender del todo bien con esta persona lo cual no significa que nos tenemos un odio cordial no claro que no pero entender eso que hay fracasos que hay limitaciones eso no es tan fácil y por último lograr la perseverancia en los ritmos de oración y formación que es algo muy parecido al punto 4 de la estabilidad no me respondan en este momento por favor porque no quiero que la grabación se empañe con llanto y jimoteo pero yo si quiero preguntarles cuantos de ustedes tienen verdaderamente ritmos personales de oración verdaderos ritmos que se sepa esta persona todos los santos días hace su oración de esta o de esta otra manera pasemos a algunas indicaciones de comunidad indicaciones de comunidad de cara a la comunidad cuáles son las oportunidades y necesidades más fuertes de crecimiento lo primero obviamente es aprender a asumir responsabilidades por favor destaquen ustedes el verbo asumir el verbo asumir quiere decir recibir si yo no dije tomar responsabilidades no dije asumir y que está implícito en el verbo asumir que es la comunidad la que me asigna la que reconoce un carisma en mi y me asigna acuérdate que Pablo y Bernabé que salieron para esa primera gran misión empezando por Chipre Pablo y Bernabé no dijeron hey tenemos ganas de evangelizar no que dice el libro de los hechos de los apóstoles oraron y ayunaron y entonces los enviaron es decir que la responsabilidad no es algo que yo simplemente tomo agarro o me apropio la responsabilidad es algo que yo recibo como un don de Dios discernido a través de la comunidad por supuesto mi propia opinión mi propia palabra importa ni más faltaba mi propia palabra tiene que ver pero hay que tener cuidado de no servir simplemente a preferencias o caprichos personales cuidado con eso entonces asumir responsabilidades es saber recibir una responsabilidad y por supuesto llevarla a cabalidad de donde viene responsabilidad viene del verbo latino respondeo respondeo y respondeo quiere decir responder entonces darle una respuesta a la comunidad recibir aquello que la comunidad disierne en mi y darle una respuesta a la comunidad ese es un reto muy grande en la mayor parte de nuestras comunidades estos encargos son temporales y por eso viene el segundo punto transferir responsabilidades fíjate que en estos dos puntos ya hay algo muy importante y es que uno debe tener la capacidad como decimos en muchos lugares de ponerse la camiseta de asumir lo que le pusieron pero también debe tener la capacidad de entregar lo que le dieron dicho de otra manera vívelo como tuyo y entrégalo como ajeno ese es el resumen de estos dos vívelo como tuyo si eres encargado de finanzas pues vamos a ayudar en lo que corresponde a eso como se ayuda aquí como se como podemos organizarlo mejor como podemos recabar más fondos todo lo que haya que hacer bueno ahora hay nuevo encargado de finanzas bien que hable conmigo no que hable conmigo no que usted tiene que entregar entonces por eso dice vivirlo como propio y entregarlo como ajeno eso es lo que necesita realmente una comunidad que si lo miras bien es lo mismo que pasa con la iglesia que es lo que usted espera de un sacerdote que llega nuevo a su parroquia pues que asuma cierto usted quiere que el que llega a la parroquia asuma la parroquia con todas las consecuencias usted no quiere que el llegue a la parroquia y empiece queridos parroquianos estoy en crisis mi corazón está a 12 kilómetros de aquí en una parroquia que yo tuve porque allá si me querían que buenos eran conmigo usted no quiere que ese sea el discurso del parroco que llega que es lo que usted quiere que llegue y que asuma lo que hay y lo ame y se integre y le meta fuerza y le meta ganas eso es lo que usted quiere pero y cuando lo cambien pues que se vaya rápido rápido no pero que deje porque es que eso también pasa eso también pasa que entonces hay sacerdotes que se van de la parroquia pero vía un cierto invento que anda por ahí llamado whatsapp vía whatsapp o mensaje o llamada telefónica están pendientes bueno y que paso con el grupo tal no el padre no nos ha apoyado ah es que ese padre no pero vengan aquí síganse reuniendo aquí o sea él sigue siendo párroco a distancia o sea no suelta no suelta ¿cuál es el ideal de un párroco? que lo viva como propio y que lo entregue como ajeno en chiquito eso también nos toca a nosotros eso es hermoso en algunas fraternidades dominicanas que hemos tenido allá en Colombia ha pasado una cosa que en su momento me dio primero rabia luego me dio tristeza ahora me das como un poquito de risa y es que en las fraternidades se habla de priores ¿no? prior de la fraternidad pues hemos tenido el caso de unos priores y priores que asumen tanto y se meten tanto en el papel que cuando ya tienen que salir se van se van de la fraternidad es decir no soy capaz de volver a ser soldado razón no soy capaz porque ya estoy tan acerrado y entonces es el sufrimiento yo esto lo haría de otra manera yo esto ay vida ay lo que van a hacer o si no empieza a cultivar el morboso placer que se estrelle que se estrelle eso se dio duro para que aprenda entonces cuidado con eso hay que saber asumir responsabilidades transferir responsabilidades hay que saber construir un nosotros en el lenguaje corporativo eso se llama afianzar la marca ¿no? hay que eso lo llaman en marketing en marketing hablan de la marca ¿no? y hay que afianzar la marca hay que crear la marca hay que hay que hacer querer la marca crear el nosotros eso toma mucho tiempo y yo mismo he tardado tanto tiempo en aprender algunas de estas cosas ay Dios es que uno sufre uno sufre pero uno sufre por eso por inmaduro y por pecador yo sobre todo he sufrido por eso esas son mis razones cuando nosotros empezamos una hermosa fraternidad dominicana allá en mi país que son las vírgenes seglares mujeres consagradas en el mundo y tal oiga la construcción del nosotros yo creo que tomó como unos 10, 12 años y lo que me llama la atención lo que me llama un grupo pequeño no era un grupo grande ustedes son un grupo muy grande pero la construcción del nosotros lo que me llama la atención es que si tú me preguntas por cada una de esas señoritas que estaba en su camino de consagración cada una de ellas como persona maravillosa personas valiosas creyentes inteligentes en muchos aspectos pero es que en comunidad es necesario formar el nosotros hay una predicación muy bonita que la he oído en distintas versiones que es la que tiene que ver con la manera como se hace el pan o a veces se relaciona con la manera como se hacen las hostias ¿qué se necesita para hacer pan? hay que triturar el trigo es decir cada uno tiene que morir un poco pero esto no nos debe extrañar exactamente lo mismo sucede en una pareja cada persona finalmente va aprendiendo que tiene que ceder algunas cosas porque un hombre que no quiera ceder en nada de nada de nada no tiene una esposa tiene una esclava una mujer que no quiera ceder en nada de nada lo que se consiguió fue un perrito faldero un esclavo lo que sea si realmente quieres amar a un ser humano con todo lo que implica el ser humano ese ser humano es distinto de ti entonces es importante que tu vida se deje impactar y tu vida significa tus gustos tus horarios tus preferencias lo que tú harías lo que no harías se deje impactar por esa otra persona ¿cuál es la causa número uno de las separaciones desde el punto de vista humano si no nos referimos directamente a Dios causa número uno de las separaciones que la gente no hace este ejercicio la gente no hace el ejercicio de morir entonces todos los derechos y todo mi estilo de vida y todas las amistades y todos mis horarios deben seguir intactos o sea quiero seguir siendo soltero tan soltero como siempre fui soltero porque yo no nací casado nací soltero entonces claro si él quiere seguir siendo soltero y ella quiere seguir siendo soltera al final terminan los dos separados es que es lo único que puede suceder entonces siguiendo con la analogía del trigo y el pan es necesario que a uno lo muelan en la vida de comunidad es lo mismo mis hermanos de comunidad mis queridos dominicos no va a ser que por la linda cara de fray Nelson vamos a hacer esto y esto y esto otro no señor usted puede ser todo lo fray Nelson que sea pero aquí se hacen las cosas de otro modo quizás peor muy probablemente mejor de lo que usted piensa y si no no hay comunidad si no no hay comunidad entonces hay que morir un poco a uno mismo hay que morir hay gente que no quiere morir en las comunidades pienso que la hora apropiada para nuestra reunión de directorio son las tres y media de la mañana es una hora que me queda bien si pero usted no es Evo Morales entonces no lo vamos a hacer de esa manera menciono al señor presidente porque es famoso que el hace reuniones a esas horas no hay ninguna otra motivación de mi parte entonces construir un nosotros es eso es necesario molerse es necesario que lo muelan a uno eso es necesario pero además de moler el trigo que más hace falta se necesita agua y se necesita fuego se necesita bautismo es decir que obremos como creyentes que obremos como creyentes y se necesita fuego fuego de quien del Espíritu Santo es decir que obremos como ungidos entonces cuáles son las tres características para formar un nosotros que nos dejemos moler o sea yo tengo que ceder en algunas cosas yo no puedo pretender que todo será a mi manera y recuerda lo que dice 1 Corintios 13 sobre la caridad dice que que el amor no lleva cuentas porque es que hay personas que ceden pero llevan la cuenta llevan la cuenta esas son las discusiones chistosas entre las parejas te he dicho mi amor que si te levantas de noche no enciendas la luz del baño con la puerta abierta porque entonces eso me quita el sueño y mi abuelo mi tía mi cuñada y yo si se nos rompe el sueño ya no podemos verlo entonces hay que ceder hay que ceder no enciendo la luz del baño con la puerta abierta la otra noche no enciendo la luz del baño con la puerta abierta van dos noches no enciendo la luz del baño van tres noches cuatro noches entonces hay gente que va llevando la cuenta de las noches que ha cedido eso no es amor nos dice San Pablo eso no es amor si estás llevándole cuentas a la persona que amas no lo estás amando es duro 1 Corintios 13 duro la gente para cantarlo en la misa feliz pero eso tiene implicaciones si le estás llevando cuentas a la persona que amas en esas cosas realmente no lo estás amando entonces bueno dijimos primero molerse ¿no? ser molido segundo obrar como bautizado obrar como bautizado ¿qué es? se lo voy a describir muy fácil porque por fin como que pude entenderlo un poquito mire obrar como bautizado es hacerse esta pregunta lo que esta persona propone independientemente de que me cae bien me cae mal es bueno conmigo es malo conmigo tuvimos una pelea no tuvimos pelea ácido mi amiguis independientemente de todo lo que propone esta persona es para el bien de la comunidad en Cristo si o no ¿qué es obrar como bautizado? cuando uno empieza a hacerse esa pregunta si yo empiezo a mirar a la persona y digo esa es mi amiga de toda la vida hemos sido uña y mugre siendo yo la uña si uno empieza a obrar de esa manera como es mi amiga de toda la vida lo que ella proponga yo lo tengo que respaldar porque como le voy a hacer ese desaire a mi amiga ¿sabe como llama San Pablo eso? lo llama carne cuando yo estoy respaldando algo porque es mi amiga de toda la vida y yo como le voy a hacer eso a mi amiga eso se llama carne ¿qué es lo que yo tengo que mirar? bueno y entonces si es una persona que me cae mal ahí va a proponer el tipo va a proponer eso es que se le ve la presunción no ha podido soltar esa bendita arrogancia que tiene entonces no lo estoy oyendo no estoy oyendo a la persona no estoy oyendo lo que está proponiendo estoy solamente oyendo el historial de mis reparos y de mis reproches ¿qué es obrar como bautizado para poder formar unos otros? ¿qué es? obrar como bautizado es hacerse la pregunta esto construye a la comunidad ayuda a la comunidad sea que me guste o no me guste sea que lo haya dicho quien me cae bien o quien me cae mal esto ayuda o no ayuda esto le da gloria a Cristo si o no por eso San Ignacio de Loyola quiso que sus jesuitas tuvieran ese criterio esto aumenta la gloria de Dios si o no eso es ¿y qué significa fuego del espíritu? fuego del espíritu es que esa unción que nos ha dado Dios obrar como ungidos ¿qué es? obrar como ungidos es obrar con ese mandato del espíritu entonces para no hacer aquí un pequeño curso de neumatología mira por ejemplo hechos de los apóstoles y mira si esos gestos de valor de generosidad de audacia de martirio que aparecen ahí son los que están en ti evitar que la comunidad sea un escape este es el otro extremo del egoísmo en la diapositiva anterior a la que nos devolvemos un momento te das cuenta que dijimos vencer los nuevos brotes de egoísmo en esta diapositiva nos damos cuenta que se dice ¿dónde está la nueva diapositiva? aquí evitar que la comunidad sea un escape porque eso también sucede entonces hay personas que están mal como pareja mal como familia pero en la comunidad tengo mi grupo de amigos ahí si me quieren eso es pésimo no se trata de que tu familia anule tu participación como cristiano pero tampoco se trata de que la comunidad se convierta en un escape para todos los problemas que no eres capaz de hablar con tu pareja o con tus hijos entonces cuidado con esto porque cuando la comunidad se convierte en un escape tú no estás sirviendo a la comunidad te estás sirviendo de la comunidad último punto de comunidad empujar en la dirección de los objetivos comunes que significa mirar a largo plazo si hay algo bello y algo que debemos agradecer en Betania y en otros sitios algo hermoso es que Dios ha permitido que haya muy buenos líderes muy buenos líderes que han visto más allá de sí mismos entonces tú estás viendo más allá de ti mismo tú estás mirando la comunidad después de ti en una conversación interesante que tuvimos con amigos de una comunidad que se llama familia espiritual que yo ayudo allá en Colombia hablábamos de este tema hay un video en YouTube en mi canal que se los voy a recomendar si no lo han visto el título puede despistar pero es todo sobre liderazgo se llama gerencia medieval es recoger experiencia intuiciones de grandes santos y visionarios de la edad media para aprender a ser líder y ahí hablamos de esto una de las características de los grandes gerentes en la edad media era que siempre empezaban por pensar 2, 3, 5, 10, 20 generaciones después de mí y a mí me impacta muchísimo ustedes saben del amor que yo le tengo a Santo Tomás de Aquino me impacta que Santo Tomás escribió en el siglo XIII y empezó a ser popular en la iglesia en el siglo XVI el hombre escribió para 300 años después eso es objetivos comunes entonces no es mi ridículo y minúsculo mundo es el mundo de Dios es la iglesia de Dios y realmente eso hay que pensarlo muy bien eso hay que pensarlo muy bien porque hay una canción que dice nadie es eterno en el mundo pasemos por favor a la siguiente y última diapositiva porque vamos a hablar de los desafíos del mundo aquí solo voy a mencionar esta parte porque en nuestra siguiente charla vamos a desarrollar mucho más este tema mire aquí hay tres desafíos que aparecen en los respectivos números el primer desafío se llama racionalidad el segundo desafío se llama institucionalidad y el tercer desafío se llama reingeniería social esos tres desafíos los vamos a desarrollar en nuestra siguiente predicación y lo que vamos a comentar es por qué estos desafíos de alguna manera están tomando a nuestras comunidades cristianas como se dice popularmente fuera de base el desafío de la racionalidad se manifiesta especialmente en el cientificismo ustedes saben que muchísimos jóvenes pierden su fe al llegar al mundo universitario porque hay profesores que se encargan de burlarse sistemáticamente y bastante con bastante eficacia de todo lo que tiene que ver con la fe pero no es solamente eso es muchas otras cosas que repito ya comentaremos en nuestra siguiente charla pero es para que usted vea y yo me hago esta pregunta ¿quién va a responder esto? ¿los obispos? no pueden ¿por qué no pueden? ¿por qué no pueden? porque una de las características del laicismo rampante en el que nos encontramos que eso tiene que ver con la ingeniería social una de las características del laicismo rampante en el que estamos agresivo en el que estamos es que la voz de la iglesia con ser de la iglesia ya automáticamente queda descalificada por ejemplo hay un debate sobre el aborto aparece Fray Nelson Medina con su hábito no, no, no este no es un debate confesional aquí no queremos religión yo no vengo a hablar de religión vengo a hablar del ADN no, no, sálgase que lo saquen a ver, entre todos sáquenlo porque llegó con hábito entonces la voz de la jerarquía la voz del obispo la voz del sacerdote está siendo silenciada ¿qué necesitamos? científicos laicos creyentes formados eso es lo que necesitamos ¿y de dónde van a salir? no van a salir de las parroquias promedio que yo conozco ¿de dónde van a salir? de comunidades de gente convencida el reto de la institucionalidad el reto de la institucionalidad se expresa de muchas maneras tiene que ver por ejemplo con las dimensiones y el alcance de muchas cosas cosas perversas realmente el mal está funcionando como una industria profesional como una industria profesional prácticamente todo lo que pervierte lo que envenena lo que daña está funcionando como una industria manejada por profesionales y el bien como está funcionando como un hobby de aficionados entonces claro si yo tomo por ejemplo al equipo de fútbol el Barça o tomo el Manchester United o tomo el Schalke 04 uno de esos grandes equipos pues de fútbol del mundo y lo pongo a jugar con el deportivo Tapita de allá de las colinas de Bogotá ¿qué creen ustedes que va a pasar? a ver analicemos tenemos aquí el Manchester United y aquí al deportivo Tapita ¿qué creemos que va a pasar ahí? eso es lo que está pasando en la sociedad que el mal funciona a escala profesional y el bien funciona a escala aficionado entonces ¿qué crees que está pasando? eso es el desafío de la institucionalidad muy pocos cristianos católicos se plantean es que no se lo plantean si hay unos que se lo plantean si hay unos muy singularmente con las limitaciones que puedan tener ellos los del Opus Dei desde el principio el Opus Dei se planteó ese problema el problema de la institucionalidad la mayor parte de los católicos no se lo plantean no les parece un problema y el problema de la reingeniería social que es todo lo que tiene que ver por ejemplo con la instalación de la ideología de género en tantas partes ¿quién va a responder a eso? repito yo puedo tener digamos que alguna preparación tengo en temas científicos y cosas parecidas pero apenas un hombre con clergyman una mujer con hábito un obispo con pectoral toma el micrófono todo está perdido todo está cerrado entonces es el tiempo de ustedes ustedes son el frente de lucha en esto por eso es muy importante un crecimiento un crecimiento un crecimiento que tendría que ser como me decía un director de tesis mi primer director yo tuve dos directores de tesis en el doctorado mi primer director hablaba de un salto cuántico realmente necesitamos que las comunidades den un salto cuántico y que tengan capacidad de convocatoria porque sin esto la reingeniería social nos traga bueno este será el tema esto es un abrebocas este será el tema que vamos a comentar de cara es decir frente a los desafíos del mundo vamos a comentar lo que viene ahí porque es que les digo una cosa y con esto termino crecer no es una opción es la única que nos queda no es una opción no es un gusto tuyo perdón que te hable de esta manera no es un favor que le vas a hacer a la iglesia crecer es la única la única opción posible y como varios de ustedes tienen niños y niñas por favor piensen no solamente en ustedes piensen en cual es el mundo que sigue para esos niños y niñas gloria al padre al hijo y al espíritu santo no es el mundo no es el mundo pero siempre por los siglos y los siglos amén no es el mundo es el mundo y no es el mundo que se siente